Jorge estaba emocionado. Iba camino a Australia. No, ni siquiera hemos despegado. Toma, Jorge. Tal vez te entretenga. Señor. Ya estamos en Sydney. Buenos días. Bienvenidos a la Tierra Down Under. Seré su guía, Bailey Bungie. ¿Cómo nos reconociste? Pues los reconocí por el mono. Mamá me dijo que habría un mono en el safari. Así que le pedí acompañarlos. También estoy de vacaciones. Mi hija Bindi. Y tú debes ser Jorge. Es hora de irnos. Los espera su aventura del safari australiano en Outback. Espero que te gusten los animales. Porque estás a punto de conocer muchos. Estos son dingos, primos salvajes del mejor amigo del hombre. En la tierra o en un árbol los verás. Harás un nuevo amigo, tú lo verás. Abre tu corazón a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirás. Nada te ha de preocupar. Eso pasa aquí. En el Outback, mucho hay por ahí. ¡Oh, y koalas! Un caballo por donde está Wallabee. Hay un ave que es un emu, no puede volar. Se secará y quedará como nuevo. Pero él en una gran carrera ganará. Extrañamente refrescante. Tu corazón abre a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te va a preocupar. Eso pasa aquí. ¡Es un emu! ¡Mi sombrero! Eso pasa aquí. ¡Mi mano! Eso pasa aquí. ¡Mi mano! Va bien. Eso pasa aquí. Eso pasa aquí. Ya llegamos. Con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve seis meses al año. Así que la atienda es a prueba de agua. Fue un día excelente, pero mañana será aún mejor. Vamos a ver a mi animal australiano favorito. Él. ¿Qué es eso? ¡Cook! ¿Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook? Cook no es un animal. Cook es un cocinero. Él toca el didgeridoo cuando la cena está lista. ¡Guau! ¡Suena excelente! ¡Ajá! Gracias. Fue una cena estupenda. ¿Por qué no van a descansar? Sí. Mañana les espera un gran día. ¡Ajá! Bien. Prepararé las camas. ¡Ajá! ¡Uf, uf! ¡Ah! ¡Oh! Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba quién o qué las había hecho. ¡Oh, yeah! Todas las demás huellas iban una frente a otra. ¿Ah? Pero estas iban una al lado de la otra. ¿Ah? 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 Y estaban muy separadas. ¿Ah? ¡Ah! ¡Tú! ¡Ah! 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 Los monos son exploradores natos. Cuando el hombre del sombrero amarillo visitó la isla Ponchavik para fotografiar aves, Jorge decidió explorar con él. Aquí está la radio, aquí el acelerador y aquí está la llave. ¿No está un poco grande el llavero? Ten cuidado. Me gusta jugar con él. Está bien, ahí va. ¡Cuidado! Es la única llave que tenemos. ¿Es en serio? Sí. Antes había cinco llaves, una para cada quinto. La primera llave cayó al desagüe. La segunda llave cayó al desagüe. La tercera llave cayó al desagüe. ¿Y qué le pasó a la cuarta llave? Debió caerse al desagüe. Así que tengan mucho cuidado con esta llave. Es la única que tenemos. No se preocupe, señor Quint. Cuidaremos muy bien de ella. ¿O no, Jorge? Bien. ¿Y qué están esperando? ¡Sarpen! ¡Diviértanse! Al fin llegó el momento de explorar. Un explorador siempre anda en busca de cosas interesantes. Jorge vio aves interesantes, peces interesantes y un mono muy interesante en el agua. Pero lo más interesante para Jorge era un bulto en el agua. Y los estaba siguiendo. ¿Qué podrá hacer eso? Mira nada más, Jorge. Es un cachorro de nutria. ¿Cachorro? El hombre estaba equivocado. Esa cosa no se parecía a un perro. Sus patas eran como manos. Y en sus patas tenía dedos. Pero tenían membranas. Además, Jorge no conocía a ningún perro que nadara de espaldas. Aunque ladraba. Tal vez si era un perro. No es un cachorro de perro. Las crías de las nutrias también son cachorros. Y por lo que veo, es uno muy joven. Debe vivir por aquí. Por lo regular tienen sus madrigueras en las riberas. ¿Madriguera? Jorge no veía televisiones, sofás, ni ningún mueble de madriguera. Solo un agujero. Las nutrias son muy juguetonas y curiosas. Casi tan curiosas como un mono. Creo que le agradas. ¡No lo puedo creer! Es un Feuticus ludovicianus. También se le conoce como picogrueso pechirrosa. ¿Quieres ir conmigo o te quedas con tu amiga? ¡Está bien! ¡Ups! ¡Pondré esto en un lugar seguro! ¡Hasta luego! ¡Tenía razón sobre la nutria! ¡Era muy juguetona! ¡Jugaba a donde estoy! ¡Y alas escondidas! ¡Jug! 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 El hombre dijo que la nutria era un cachorro. ¡Jug! ¿Querría jugar a perseguir cosas? Era un gran día para Hundley. Estaría dos semanas a cargo del edificio en las mañanas mientras el portero iba a su clase de seguridad. ¡Woohoo! La señora Klopotsnik vendrá por estas flores, Hundley. Y Jerry vendrá a su visita cuatrimestral. Yo volveré dentro de unas horas. Y así como así... ¡Woohoo! Era un perro con su propio edificio. ¿Qué es esto? ¿Alguien comiéndose las flores de la señora Klopotsnik? Hundley debía hacer que se cumpliera la ley. ¡Woohoo! 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 Hundley estaba haciendo que huyera la oruga. Muy, muy lentamente. Hundley notó que era larga y de patas cortas. Se parecía a él. Pero no debería estar en su edificio. ¡Vaya! Larga, bajita... Y limpiaba el vestíbulo. Era exactamente igual a él. Hundley tenía una nueva amiga. Hundley Jr. ¡Woohoo! Jorge quería mostrarle a Hundley su pelota. Parecía que Hundley quería jugar. Aunque no era realmente muy bueno. Hundley no iba a permitir que un mono travieso y juguetón se acercara a su nueva amiga. Podría aplastar a Hundley Jr. Jorge trató de decirle que había una oruga detrás de él. ¡Woohoo! 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 Honley se tranquilizó. Jorge no había hecho destrozos. ¡Woohoo! 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 ¿Hondley quería darle flores? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Para que la oruga pudiera comer, Hundley Jr. podía vivir en el vestíbulo. Y tal vez podría ser portera cuando creciera. Sí, el vestíbulo era un buen lugar para una oruga adulta. ¡Hola, Hundley! ¿Me recuerdas? Soy Jerry. Vine a fumigar a los gusanos. ¡Woohoo! El vestíbulo es un lugar terrible para una oruga bebé. ¡Woohoo! Será mejor que salgan mientras fumigo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Necesitaban buscarle otra casa a Hundley Jr. ¡Woohoo! 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 A Hundley le gustó la idea de Jorge. Hundley Jr. estaba en alto y segura. Y ahí podría verla desde el vestíbulo. Un árbol era perfecto para que viviera. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Excepto que... Sus vecinos querían comérsela. ¡Woohoo! Afuera quedaba afuera. ¿Dónde más podría vivir la amiga de Hundley? El lugar preferido de Hundley era su hogar. Era caliente, suave y seguro. ¡Woohoo! 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 Hundley Jr. viviría con él. ¡Woohoo! 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 Hola Hundley. ¿No está el portero por aquí? Necesito que firme de recibido. ¡Woohoo! 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 Bueno, ando un poco retrasada hoy, así que... ¡Eso me basta! ¡Que tengan buen día! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Hundley debía cuidar el vestíbulo y cuidar a Hundley Jr. ¡Woohoo! ¡Woohoo! No podía con dos cosas a la vez. Y el único que podía ayudarle era... un mono. ¡Woohoo! 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 No conocía a este perro, pero al perro no le importaba. ¡Woohoo! 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 Tu amigo es bueno para atrapar la pelota. Es Jorge. Vive al final de la cuadra. Esta ciudad no es normal. Jorge, él es Sam, el nuevo recluta. Ah. ¿Eh? Quiere decir que está a prueba. Se entrena para ser bombero, pero tiene que pasar todas las pruebas. Uff. Y él es Blaze, el nuevo perro bombero. También está a prueba, porque siempre sale corriendo. Y una de las pruebas de Sam es evitar que salga corriendo. Los nuevos tenemos que cuidarnos, ¿no, Blaze? Bien, amigo, entra ya. Gusto en conocerte, Jorge. Ah. Bien. 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 Jorge esperaba volver a ver pronto a su nuevo amigo. Bien. 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 Jorge tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Pero no. ¿Y esos pasos que oía Jorge? ¿Y el jadeo? ¿Un buzón con cola? ¿Qué más se les ocurriría? Blaze. Blaze escapó. ¿Me ayudas a buscarlo? Ajá. Es igual al perro que está debajo de ese buzón. Ajá. Ajá. ¿Eh? Ajá. 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 Yo también te quiero, Blaze travieso. Te quiero mucho. Pero tienes que dejar de escapar. Por favor. Ya no escapes. Ajá. 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 Tal vez no notaron nuestra ausencia, Blaze. Hola. Se te escapó otra vez, ¿verdad, recluta? Es como un ninja. Pero sé cómo escapó. Es que tenemos esta puerta gigante y siempre está abierta. Si la cerramos, les aseguro que jamás se volverá a salir. Bien. Tenemos que entrenar, Blaze. Jugaremos luego. Gracias por tu ayuda, Jorge. Tú quédate aquí. ¿Entiendes, Blaze? Quieto. Blaze era bastante inquieto. ¿Qué tal si se salía, se iba lejos y no lo encontraban? ¿Cómo sabrían que debían llevarlo a la estación de bomberos? Ajá. Si tuviera traje de bombero, cualquiera sabría a dónde llevarlo. Todo en la estación tenía un emblema que decía de dónde era. Ajá. ¿Eh? Tal vez Blaze necesitaba uno de esos emblemas de la estación. Ajá. 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 Después de una búsqueda, Jorge encontró uno y no había hecho mucho desorden. Ajá. Bueno, para un mono. Ajá. Jorge se iba a casa seguro de que ya no tendría problemas con Blaze. Ajá. 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 En eso, Jorge creyó volver a escuchar pasos. Ajá. 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 Ajá, Ajá. Ajá, Ajá. 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 ¡Oigan, qué bonito! Son casi tan buenos para construir como las abejas. ¿Las abejas construían? ¿De dónde sacaban herramientas tan pequeñas? ¡Venga, les mostraré! ¿Qué es eso? Es un panal. Esto es lo que las abejas hacen dentro de la colmena. Construyen colmenas para poner sus huevos y almacenar polen y miel. ¡Un momento! ¿O sea que lo pegajoso de adentro es miel? ¿Ven esas celdas? Las abejas las hacen con cera de su propio cuerpo. ¿No es increíble? Es una maravilla de la ingeniería. Una maravilla de la ingeniería que olía maravillosamente delicioso. Hoy es el Día de la Tierra y mi plática de Granjeros Junior será sobre la miel de abeja. ¿Quieren oírla? Si decimos que sí, ¿nos darás miel? Mmm, tal vez. Está bien. Las abejas, criaturas increíbles. En general, hacen sus colmenas en árboles. Miles de abejas pueden vivir ahí. Las demás abejas siguen a la reina, quien es la abeja más grande. Hay solo una en cada colmena. Cada una tiene un trabajo. Los zánganos se aparean con la reina. Las obreras van de flor en flor recolectando néctar y polen para hacer miel. ¿Han escuchado algo de lo que dije? Eh, sí, claro. Lo de la miel. ¿La quieren probar? ¡Oh! ¡Mi clase de ballet! ¡Debo irme! ¡Regresaré a las cinco! ¡Gracias, Betsy! Solo probaré un poco. ¡Ay! ¡Jorge! ¡Está buena! ¡Pruébala! ¡Está delicioso! Vamos a comer un último pedazo y luego la... ¡Ah! ¡Nos comimos la colmena de Betsy! ¡Y ella la necesita para su plática! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien pensado, Jorge! ¡Le compraremos otro panal! ¡Acompáñame! ¿Tiene panales? ¿Tiene panales? No lo entiendo. ¿Por qué nadie tiene panales? ¡Oye! ¡Ya sé! En el dibujo de Betsy, la colmena estaba en un árbol. ¡El parque está lleno de árboles! Tal vez en alguno haya una colmena. ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Las abejas pican! ¡No les gustará que toque su colmena! ¡Ah! 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 ¡Uh, uh, uh! Jorge no encontraba una colmena. ¿Ah? ¡Ah! Pero encontró algo casi tan bueno. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah! 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 Soy Beastman Buster, pero pueden decirme Buzz. ¡Un panal! ¡Necesitamos uno! Lo siento. Acabo de vender el último. ¡No! ¡Oh, esto es una colmena! ¡La hice yo mismo! ¿Ah? ¿Una colmena? No se parecía nada a la colmena del dibujo de Betsy. ¡No! 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 ¡Gracias!